Filtrame, infiltrame, infiltrame, infiltrame Me encantaría un bar, la verdad, me encantaría un bar acá Me infiltré Me infiltré Me infiltré Bueno mi gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el servidor de Dynamic Como siempre, así que bueno En este video estuvimos en directo en la plataforma de Twitch Estuvimos campeando Faction con los followers de Twitch Van a ver como me he infiltrado en una base que estaba aún de TR Eran 3 conectados Van a ver como es que yo me he infiltrado Y he quiteado de esa Faction Porque la hemos dejado a Ray Si les gustan los videos, les dirán mi gente Se agradecería mucho que se suscriban, la gente nueva Voy a pedir una metita de 99 likes Se agradecería mucho para que YouTube recomienda este video Los texturpa los pueden descargar en el Discord Sin más lo dejo con los clips y espero que disfruten Mi gente, gracias por el enorme apoyo que vienen en el canal Loco y adiós y nos vemos en un próximo video Me infiltra, me infiltra, me infiltra Me encantaría un bar, la verdad Me encantaría un bar acá Me infiltré Me infiltré Me infiltré Listo No, brother Never, ya está, never No lo jugamos Que venga a nuestro bar, por favor Brother, me siento que te está viendo Te lo juro, siento que te está viendo Never, ponlo Ponlo, Never, ponlo Ponlo, Never Ponlo, Never, ponlo ¿Está hecho? Ya está, nos va a dar verga Nos tiramos, Never Nos tiramos al tiro, Never Bueno, no sé si tendrá mucha caída, Never Una Le di anti-trap, le di anti-trap, le di anti-trap Por favor, no se pone Estranchu, Estranchu Estranchu No sé si se la pegué Me voy a tomar una gapel Hay que cubrir la valla, hay que cubrir la valla Si yo cubrir la valla Me voy a preparar esto Disamble Disamble Diablos Si quitan, eh Creo que uno no tiene espada Never, cuidado, Never, eh Estranchu Never, si Rai, never Rai, never No puedo creerlo No puedo creerlo Never Never Lo acabamos de dejar Rai, brother No puedo creerlo Lo acabamos de dejar Rai, brother Estranchu No puedo creerlo No puedo creerlo Dejamos Rai Listo Listo Este está tapado No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Me dio antitrap No sé por qué Vale Never, quítate de ahí Never Es mío, es mío Creo que se tomó cheta Creo que se tomó cheta No, no se tomó cheta No se tomó cheta No se tomó cheta Me lo quedo yo, me lo quedo yo aquí Me lo planto, me lo planto, me lo planto, me lo planto Muéstalo Maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale Eh, rápido No tengo pacoso No mueran, no mueran Por favor, nadie muere Ok, agarré esto Sa verga Aquí tiene que morir alguno Me dio Stranchu En breves Stranchu, Stranchu Stranchu para ahí, para no sé para quién Me tomo Gapel rápidamente Le metí huevito Se me ganjó uno, se me ganjó uno Taparme por favor, taparme Me tapé Me reparo la armadura Me dio un Stranchu Este tiene cheta creo Eh, rápido, rápido, rápido Esto Esto Me di esto, perfecto No mueran gente, no mueran gente, no mueran Creo que nadie puede usar ability No puedo creer que le hago matado, brother Está, está panicheando Si, es de la fighting, esta de la fighting Está muerto este chabón Dios Que no le rompan, que no le rompan, que no le rompan Ya le rompieron Mataron a uno No, Wolf Agárrese, rápidamente Agarramos esto Pinche agua culera, brother Voy a intentar quitear, eh Vale ¿Por qué, carajo? No me da la... Intentaron, intentaron sacarla aquí Intentaron, intentaron sacarla aquí No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Brother Soy yo, me estaba picando derecho ese chabón Hola No, brother Hola, brother Hola Hola, brother Hello, brother Hello, brother Hello, brother La poronga, brother La poronga, brother Ese chabón Diooos Jojojo Buen rompencel Nooo, brother Nooo La mejor quiteada de la vida, brother